¿Qué tal amigos? Yo soy Pacman y ustedes están en Ampli. Hoy les vengo a recordar que Domi Sol en estas fechas trae lo mejor en audio profesional. Así como yo, siempre cargo mi Backtrack Line 6. Este es el que me ayuda a mí en mis entrevistas. Y a ustedes los puede ayudar para grabar sus canciones favoritas, sus conciertos, sus demos o cualquier audio en general. Para adquirirlo visita cualquiera de las tiendas Domi Sol o puedes llamar al PBX 2328 8300. Domi Sol, lo mejor en instrumentos musicales, audio y accesorios. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!